It's flow time baby Ghost and Fuse Urbano Continued Lo máximo Lo máximo DJ Flow Nosotros somos Baby Rasty Gringo No sé por qué tú andabas solita Mi chica y moza tan brillante y bien bonita El dos me dice que buscas atención Quizá la encontre cuando escuche esta canción Eres mi nena y te la dedico Por ti yo siento cosas que ni se te explico Siento que estoy alucinando cuando te veo ahí Y no dicen na' Solo te pegas y me besas y te hablo No dicen na' Ni aunque el mundo esté acabando tú me miras Y me dicen na' Solo te pegas y me besas y te hablo No dicen na' Ni aunque el mundo esté acabando tú me miras Y hasta el primer momento en que te vi algo por mi pasada Tu dulce mirada pero tú siempre callada No sé si es de maldad o estás jugando con mi mente Si estar contigo bien se siente Déjame decirte cosas lindas pa' tratar de impresionarte Y de una vez por todas ganarte Y si pregunto si te han visto me dicen que las veces son pocas Y ya que te ve aquí beso tu boca y no dicen na' Solo te pegas y me besas y te hablo No dicen na' Ni aunque el mundo esté acabando tú me miras Y me dicen na' Solo te pegas y me besas y te hablo No dicen na' Ni aunque el mundo esté acabando tú me miras Adicto de tu recargo Al final de tu mente Hoy quisiera verte En mi cama tenerte Y así Tú sabrás Lo que te puede hacer Lo que te puede hacer Y lo que te esperaba para sentir Eso que pasa por tu mente Pa' menos to' impaciente Pa' menos to' impaciente De ti me he vuelto dependiente De mi tiempo eres la delincuente Pa' ese cuerpito no hay excusas Es como cuando la chamea la usa Soy tú lo que me gusta es tu vida era No importa donde esté, la cae donde sea Pa' ese cuerpito no hay excusas Es como cuando la chamea la usa Soy tú lo que me gusta es tu vida era No importa donde esté, la cae donde sea Eres una delincuente Y en la cárcel de tu cuerpo está mi mente De tu pie soy un adicto dependiente Tú me avisas cuando quieres duro duro Y en la celda no seremos inseguros Tú una cosa puede llevar a la otra Que me equivoque y te bese la boca Tu belleza de diosa me noticia y me provoca A mí quisiera hablarte de tantas cosas Escribirte un poema, regalarte una rosa Para hacerte sonreír a ti Mujer, tu corazón como suspirar Distrito seducción con tu solo mirarnos Envejarnos con el manantial de tu pasión Relájate conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ven tu desnudar Sí Relájate conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ven tu desnudar Al fin Pero como que era nuestra, ahora es solo tuya Que se supone que no sufro y me destruya Que se supone que haga como tuya El problema huya Como puedes permitir que esto concluya Pero está bien, muy bien Corre por la tuya Y deja todo atrás, cada cuargo la suya Que yo seguiré aquí viendo como el día anochece Pasa el tiempo y más me entristece Relájate conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ven tu desnudar Sí Relájate conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ven tu desnudar Sí Mi pote y mi hermano y el pecho dolido Juan Gabriel de fondo y riendo de mí mismo Me puse a pensar como podía aceptar Que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mí se reían La cueva era yo que no lo creía Pero lo malo se paga y estoy seguro que Volverás a mí El que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo Mmm, sí, claro Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver Mmm, sí, claro No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Mmm, sí, claro Como hasta ahora comprendo y con la frente doliendo Te digo que volverás a mí Voy a humillarte y de ti voy a burlarme Cuando estés mal no soy yo quien va a ayudarte Por el contrario voy a arreglarme Cuando estés mal no pienses que voy a llamarme Vas a lograr que sienta lástima y te digo Lo que menos quiero ahora mami es regresar contigo Antes de que cojas tu camino en la cara te diré Regresar contigo Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta Pero según la historia cuenta por las noches se cuenta bien triste ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la desviste Me dicen que se pasa oyendo la radio y viendo televisión A ver si por casualidad le dedico una canción No sé qué fue lo que pasó pero peleábamos por top Y la relación se jodió Yo me busco otra novia, ella se busca otro novio Pero es obvio que le hacen falta las mamas de bollo Una vuelta y te la tollo como en los viejos días Oyendo a Willy Colombia esto le lleva triste y vacía El volumen gato fuerte en el equipo Dile tipo que los chavos que él te da yo te los quito Quiero ni que es la vida como desea Frankie Ruiz Y si la ves por ahí pregúntale y te va a decir Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz La que me aloca cuando me besa y a mi princesa ¿Dónde estará? Tú si la ves dile que lo ando buscando que en contra el viento me tiene navegando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento seré la que mi corazón roba Cuántas veces tú quieras con esto que siento Tú sabes que esto es real loba no dejes que muera Y pa' que te miento seré la que mi corazón roba Cuántas veces tú quieras con esto que siento Tú sabes que esto es real loba no dejes que muera Y dime dónde es que es el party Indica dónde está la mami pa' caer en el Ferrari Como si dale duro la voz sin explotar Dale ponla al bajo pa' ver cómo azotar Hoy nos vamos a fuego así que ponte la bota Dale prende otro pa' que siga la nota Pa' que siga perreando en mi esquina guardiando El combo quemando la brea comando con el jefeando Pa' que siga perreando en mi esquina guardiando El combo quemando la brea comando con el jefeando Vuelvo, vuelvo, vuelvo al mundo para el party sin miedo Soy el del agujo si te puedo Tú me conoces, vuelvo al entonces Como un terremoto y a romper el suelo Estamos un nivel que hacemos lo que queremos Muchos sueñan de hacer loco como lo hacemos Tienes un problema, lo resolvemos Tú vas a romper el reto de vol cuando lleguemos Mujeres hay demás, tengo lo tuyo ma' Voy a pasar por el canal y no es el de Panamá Respeto para el texto, the number one El humilde abusador, Gengis Conner Pa' que siga perreando en mi esquina guardiando El combo quemando la brea comando con el jefeando Pa' que siga perreando en mi esquina guardiando El combo quemando la brea comando con el jefeando El amor de ti y yo discutimos Por mí todos los días podemos pelear Al principio vamos a mal lo viven Pero me encanta el final porque siempre terminamos Reconciliándonos, matándonos, devorándonos En una cama, mirándonos, tocándonos, haciendo el amor Haciendo el amor This is the facial remix Reconciliándonos, besándonos, devorándonos En una cama, sabonándonos, desquitándonos Matándonos, estas ganas Te gusta educarme para apoyar Te gusta provocar cuando problema no hay Me encanta besarte y verte sudar Que te discutimos, mamá ¿Y qué bien se siente? Bebé, cuando te tengo de frente Rápido me olvido de la gente Respiro profundo y comienzo a viajar Quiero que no entremos en monotona ya Que matamos estas ganas, ay, nena mía Yo que tú voy buscando la ropa interior de Victoria Esta noche en pelea A mí me gusta así Si está difícil te la pongo fácil Lo que tú me digas, yo te digo que sí Así que ponte en posición Que todo es yo para ver Reconciliándonos, besándonos, devorándonos Sabonándonos, desquitándonos, matándonos Matándonos, matándonos Más que el tiempo Seguir viajando, explorando el mundo a lo loco ¿Qué esperas para sacarme a mi misionera? No sé que te desesperas Sí, bueno Y se mueve a mi territorio Y primero que nada Date dos pachas Pa' que antes le vas No se sabe a dónde viene No se sabe a dónde va Yo siempre que la pillo Pa' mi cama a ver Me llamo a los tiempos Pa' que vacile y duro mueva el cuerpo Pero no te acostumbres Regresa a la escena que en las noches te maltrata El que tú siempre llamas cuando te pones tu hallada Sigue viajando, explorando el mundo a lo loco Dime el que espera pa' atacarme a mi misionera Sé que te desesperas Sigue viajando, explorando el mundo a lo loco Dime el que espera pa' atacarme a mi misionera Sé que te desesperas Dicen yo soy un mujeriego Te lo veo, en realidad lo niego Pero es que si mencionas Que en el mundo mi corazón no reacciona Yo soy así Me encanta hacerlo con otras por horas Es una adicción que mi vida controla No puedo ver ninguna gata can de sola Que nadie le enamora Yo soy así Me encanta hacerlo con otras por horas Es una adicción que mi vida controla No puedo ver ninguna gata can de sola Que nadie le enamora Hoy en día el amor es falacia Son malos mujeriego y pocos los que se casan Modelista pasarela, yo conozco esta jugada Me la llevo con poca labia Yo soy un mujeriego, te digo no lo niego Soy un bellaco y cuando las mujeres juego Yo no me voy a cero cuando salgo en los jangueos Minimo gano un chupo, pido y teo Yo soy así, sí, sí Te vas conmigo si estás duri y sexy Yo soy así, sí, sí Me gustan finas pero doble puti Yo soy así, sí, sí Un mujeriego pa' que te voy a mentir Yo soy así, sí, sí Si tú eres bella con a saber que por medio te voy a partir Yo soy así Me encanta hacerlo con otras por horas Es una adicción que mi vida controla No puedo ver ninguna gata can de sola Que nadie le enamora Yo soy así Me encanta hacerlo con otras por horas Es una adicción que mi vida controla No puedo ver ninguna gata can de sola Que nadie le enamora Ah, bebé Besas también Sexual baby, sexual baby Ah, bebé Besas también Sexual baby, sexual baby Me tienes loco con tus besos Tu boca me tiene peso Qué rico besas con sabor a fresa En paz es un lengüista Con delicadeza Tienes la destreza De hechizar mi boca No te vas el cuello y enseguida te envías locas Me da tu futuro, puli mil maripositas En el muerte en mi barriga y ya quiero hacerte cositas Si lo haces como besas será todo perfecto Déjate llevar y aprovechemos el momento Ah, bebé Besas también Sexual baby, sexual baby Ah, bebé Besas también Sexual baby, sexual baby Guadalajara 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 Hace mucho que de ti no sé nada De vida enviando una señal Que te he buscado en Facebook, Instagram, Twitter Y no te podemos encontrar No, sigue pasando el tiempo Y yo queriendo, queriendo volverte a ver Revolcándote en mi almohada Dejándome el cuba En donde estas dos metillas que llevas tiempo Desapadecidas Anduve buscándote en el cuartel de la policía Pero no tiene un huella Arrastro ninguna piscis Esta canción a ver si apadecen Edison la pista La voy a pautar en radio Le voy a hacer el video Ver si estas piadas de mi Que la estoy pasando feo Depresivo todo al bus Y mañana ni paseo Me tiene escuchando bachata Canciones de Romeo Pero de la vieja Cuando cantaba con aventura Cortándome las penas Pensando en todas las aventuras Las loqueras que hacíamos Más todas las notas Todos los quickies Pa' olvidarme Pa' acordarme de ti Y prendí otro creepy man Dímelo mami ¿Qué ha pasado? Ya no me quieres Que ni me has llamado Sabes que te quiero Que nunca te olvido Que aquí te espero Sabes donde vivo Dímelo mami ¿Qué ha pasado? Ya no me quieres Que ni me has llamado Sabes que te quiero Que nunca te olvido Que aquí te espero Sabes donde vivo Hace mucho que de ti no sé nada Te pide en mi alguna señal Te he buscado en Facebook Instagram Y no te he podido encontrar No Sigue pasando el tiempo Y yo queriendo Queriendo volverte a ver Revolcándote en mi almohada Dejando en mi alcoba El aroma de tu piel El tiempo fue demostrando Que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando Cuando supe lo que hablabas Dímelo Que tú hablas por ahí Que la tengas que comer Señor Dile que soy tu amigo Que sé que te va a creer No sé por qué No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que yo lo saqué Que ahí lo deje ¡Espacharra gallego! Más amarente De mentirme lo intentes Si tú me mueves Cuando a ti te dejo caliente Te la paso blanco bien Pero eso no dice Cuando me tiene coge en la panquilla Así quiera negarme Darle a lo que tú quieras Más amarente Que eres ella Baby Es el cabrudo que tuviera Ya no eres santo Redentrame esta prueba Te pido a tu vez Si tú y ella estamos culpables Te la pido a papá No te vayas Habla lo que quiera y quiera Y quiera Te la pido a ti Te la pido a ti No sé por qué Tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué Y ahí lo deje No sé por qué Tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué Y ahí lo deje Sé que te sientes mal Porque con él no es igual Ya dime qué estamos esperando Si en mí estás pensando No logro entenderte No sé No sé No sé Cuánto más tengo que esperar Te tengo ganas Y no acabas de llegar Sigo en el mismo rincón Loco por volverte a besar No sé No sé No sé No sé Cuánto más tengo que esperar Te tengo ganas No sé 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 Conte una excepción Y si pasó No sé 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 disimular, pero yo sé por lo que viene y yo, sonando con ese lugar, que sé muy bien que prefieres. La noche es tuya, déjala que fluya, todo con calma, sin prisa se da, si mete presión con otro se va. La noche es tuya, déjala que fluya, todo con calma, sin prisa se da, si mete presión con otro se va. Tu cuerpo quiero pensar corriendo, que no te cansen de bailarlo, que el tiempo que te estoy poniendo, es pa' calentar el perrear. Muévelo, muéve, 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 muévelo. Muévelo, muéve, 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 muévelo. Yo le di a todas vamos, me digo que a todas van con el capitán, que, que, entre volcán, en la junta donde mono está tumbando hasta el zán, cada buen paso que es suelto sigue siendo nube. Yo te quiero ver sacudiendo como samba en televisión, movimientos salvajes, que borrote en la disco. Muévelo, muévelo, esto es tensiva lo antes. Tu paso pa' tra, uno, pa'lante. Tu paso pa' tra, 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 pa'lante. Tu paso pa' tra, 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 tu paso pa' tra, 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 pa'lante Tu cuerpo quiero ven sacudiendo, que no te cansen de bailarlo Que el tiempo que te estoy poniendo, es pa' calentar el perrial, muévelo Tu cuerpo quiero ven sacudiendo, que no te cansen de bailarlo Que el tiempo que te estoy poniendo, es pa' calentar el perrial, muévelo Muevelo Muevelo Pa' calentar el perro DJ Flow Después de esta cita voy a prenderme tu nombre Y dejaré plasmado en ti mil emociones Me sorprende al recordarte Pero no quiero ilusionarte Después de esta cita voy a prenderme tu nombre Y dejaré plasmado en ti mil emociones Me sorprende al recordarte Pero no quiero ilusionarte Lo mejor es conocerse y perderse Lo mejor es la mano blanca envolverse Quiero besarte y comerte Para que aumenten las ganas de volver a verte Mi necesidad Eres tú Por eso quiero verte a poca luz Porque nadie me lo ha hecho como tú Mi necesidad Eres tú Por eso quiero verte a poca luz Porque nadie me lo ha hecho como tú Después de esta cita voy a prenderme tu nombre Y dejaré plasmado en ti mil emociones Me sorprende al recordarte Pero no quiero ilusionarte Después de esta cita voy a prenderme tu nombre Y dejaré plasmado en ti mil emociones Me sorprende al recordarte Pero no quiero ilusionarte Quizá dirás que es el efecto del alcohol Pero tengo que decírtelo Si juntos tú y yo somos tan perfectos ¿Por qué sigues buscando? Sé que nunca podré tener el control De tus pensamientos incrédulos No entiendo si tú y yo somos tan perfectos ¿Por qué seguir buscando? ¿Por qué seguir buscando? ¿Dime qué estás esperando? ¿Qué loco que te esté dovinando? Cuando tú no quieres estar sola Sabes que llego a cualquier hora Dime baby ¿Cuándo será? ¿Qué te despertarás de esa nube que estás? ¿Cuándo aceptarás que somos tal para acojar? Dime baby ¿Cuándo será? ¿Qué te despertarás de esa nube que estás? ¿Cuándo dejarás de seguir buscando? Tengo mil razones de quedarme Pero cuando tú quieras me voy Y cuando tú quieras te doy Un espacio ¿Y quién te saca de esa duda? Bebé Siempre te dicen todos Somos perfectos los dos Y sigue buscando No sé qué estás esperando Alguien que se pase enamorando Cualquiera que vea en la discoteca Porque mejor lo aprovechas quien te respeta mami Dime baby ¿Cuándo será? ¿Qué te despertarás de esa nube que estás? ¿Cuándo aceptarás que somos tal para acojar? Dime baby ¿Cuándo será? ¿Qué te despertarás de esa nube que estás? ¿Qué te despertarás de esa nube que estás? Tú no dejarás de seguir buscando Me están diciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 La que yo copia anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 La que yo copia anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el correo parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el pabino No, yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama No, yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa 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 la que yo copia anoche, que, que, que no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo copia anoche, que, 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 que No recuerdo lo que sucedió Lo Máximo Productions on the building Cierra la puerta, prende el jacuzzi, quítate la ropa y que se apaguen las luces Ya un machine ready, súbeme la music, pa que tomes el control y déme a buce, pa que tomes el control y déme a buce Hey, dime tú lo que quieres hacer, contigo el party lo quiero encender Si es pa' enamorar, no te llevo a riscarte, pero nada mejor que un motel Hey, dime tú lo que quieres hacer, contigo el party lo quiero encender Si es pa' enamorar, no te llevo a riscarte, pero nada mejor que un motel Yo no quiero castigarte, yeah, 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 asotarte y macetearte, yeah, yeah, yeah Nada mejor que un cinco letras, yeah, yeah, vende conmigo y comparte, yeah, yeah Yo no quiero castigarte, yeah, 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 asotarte y macetearte, yeah, yeah Nada mejor que un cinco letras, yeah, yeah, vende conmigo y comparte, yeah, yeah Yo entra, no tengo IVA, ponte cómoda, que está pa' la botella, tómate la sola tú sola No te preocupes que aquí nadie podrá vernos, no escuchar, no tenemos ocho horas para darnos Relax, porque ropa, guarde el jacuzzi, que lo que tengo va a ver algo, toma eso de cruzzi Tiene lengua como una UCI, dentro de este cuarto con la cruzzi No te frecate, no ves que yo me quiero como la esa Hey, tranquila, que si tú te agita, yo me agito, si me grita, yo te grito Si tú no te grito, si tú no te grito, yo me no me quito, dame claro Déjame saber cuáles son tus requisitos, tú, 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 tú Solo quiero castigarte, yeah, 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 asotarte y macetearte, yeah, yeah, yeah Nada mejor que un cinco letras, yeah, yeah, vende conmigo y comparte, yeah, 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 yeah Solo quiero castigarte, yeah, yeah, asotarte y macetearte, yeah, yeah Nada mejor que un cinco letras, yeah, yeah, vende conmigo y comparte, yeah, yeah Excitándonos, haciendo el amor tú y yo Excitándonos, locos perdidos sin control Excitándonos, haciendo el amor tú y yo Excitándonos, locos perdidos sin control Aunque en tu fantasía como tú me pedías a grito, tú me decías que no pararas de hacerlo Que conmigo tú te sentías al día y que cada noche fría yo era tu foguinte Los dos juntos en la cama sin importar la fama Así tú te entregabas y al igual yo me entregaba tu boca besaba Y tú mis pan la ruñabas mentana y no me gritabas pidiendo que no pararas Esa habilidad que tienes tú de convencerme La facilidad que haces que yo sea tu hombre, yeah, yeah Ante todos quiero sentirte Si no me equivoco quiero complacerte Cerquita de ti tu hábito duro Cerquita de mi tu hábito duro Excitándonos, haciendo el amor tú y yo Excitándonos, locos perdidos sin control Excitándonos, haciendo el amor tú y yo Excitándonos, locos perdidos sin control Quiero hacerme, necesitas nuevas para ponerlas en práctica Solo contigo, solo déjate llevar bebé Más dale mente, usa tu imaginación Que tú eres el objetivo y el sexo aquí es la misión Suicida, dale bandida, con mucha atrevida Yo voy abajo, dale arriba, así que suéltate bebé Y amelo como tú lo haces Llénate de odio pa' que con mi cuerpo arrases Una cama es el mejor lugar pa' hacer las bases De pieles desnudas, hoy será nuestro disfraz Muévete, muévete como loca La espalda te toca En lo que yo quito tu ropa Que aquí no se permite derroca Como ya estoy gano, te voy a dar lo que te toca Dale lento, suavecito, mami que rico Y no te quite bebé Dale lento, suavecito, mami que rico No te quite bebé 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 Si tú me sigues calentando así Algo tenemos que hacer Estoy sudando con fuego y sabes que no me gusta perder Si me provocó Si me provocó, dame que te voy a comer Dime tus amores que hay Habla tu claro la verdad Fuertes Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tú temes mis sueños que ella quiere tenerte Solita, exclusiva pa' mi Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tú temes mis sueños que ella quiere tenerte Baby Viene tinto, agua de mar En la costa de Noruega una aurora boreal Fenómeno en el cielo difícil de no mirar Hacia es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fila se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que me salta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me refalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tú temes mis sueños que ella quiere tenerte Solita, exclusiva pa' mi Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tú temes mis sueños que ella quiere tenerte Ella se prepara toda la semana Ready para el weekend, weekend, baby Se activa con la mini Con su cartera Louie y su taqui pelo suento Y una vía en la escala Está con sus amigas No destino nada Que la rapee Solita en una esquinita Parque Donde nadie vida rescate Enséllate a buscarle pa' bañarla Y sin su mirada brindose a casarla No le tengas temor No jura la tentación Cuando vemos a tu mundo en la disco Bellaqueal, 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 bellaqueal Ella quiere bellaqueo del hueso que le falta Eso que le den con un beso y se jodió Ella quiere que le unten beso de cremoso Espeso pa' chuparse el hueso y se jodió Ella quiere que la pongan en diferentes bandas Como hace Wanda cada vez que se planta Quiere que le prendan pa' ponerse tonta Luego de la ronda el bellaqueo es lo que monta Ella está bojando pa' guayarla Y si su mirada tiendose a casarla No le tengas temor No cura la tentación Cuando vemos a todo el mundo a la discurso Bellaquea, 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 bellaquea Son un cita, son un cita Me siento vacío sin ti y no sé qué hacer Siento que voy a morir, extraño tu piel Tú solo dame una señal Para ver dónde tú estás Solo una oportunidad Solo vente, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo dame otra oportunidad Tan solo vente, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo dame otra oportunidad Un gran adiós para mi diva Porque el amor no fue pa' donde iba Eso ya no vale nada lo que escriba Soy aquel que en un momento entró en tu vida Y te la puso puesta arriba Y vienen mis fotos en la tochiva Yo sé todo el mal que hice Recuerdo tus caricias y los pise Camino con mi corazón en pise Porque sé que de pedrito Otra oportunidad sería algo imposible Por eso simplemente voy a decirle La señora de mi casa De noche me amanezco en la terraza Los vecinos me preguntan qué me pasa Y es que voy a seguir en huelga Un amor así de inmenso se conserva Y aquí voy a estar sentado Hasta que tú vuelvas Tan solo vente, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos otra oportunidad Tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos otra oportunidad Alza la mano si te gusta el perreo Alza la mano si te gusta el tambor La disco te encendía La mujer el coqueteo Los maleantes el tineré El fumeteo, el martineo Alza la mano si te gusta el perreo Alza la mano si te gusta el rumbo La disco te encendía La mujer el coqueteo Los maleantes el tineré El fumeteo, el martineo Entrando al club Siento la vibra Todo el mundo me mire Que el golito tiene un pan de libras Pero saco los de cien Y a todas les caigo bien Ando con los menores Quemando el Mary Jane Aunque ya me siento nice Tengo la Mary Jane Pídete toda la champaña Que corremos con el price Y ella rompiendo El suelo y yo Con el cerebro en el cielo Loco déjala la por pelo Papi, mi gatito y yo Tenemos un pacto Que dentro de la discoteca Hay contacto Oh my God En el contacto Estoy loco del cacto Ese burri de la disco No se va en taxi Estoy crecido Desde que estoy con la patoria Siempre humo en el cocote Y con mujeres todos los días Están en casa con el cote Y caminan como si nada Me pasan por las lucillas Les encanta que la toquen Alza la mano si te gusta el perreo Alza la mano si te gusta el dembow La disco te encendía La mujer el coqueteo Lo maleante el titereo El fumeteo el martineo Alza la mano si te gusta el perreo Alza la mano si te gusta el dembow La disco te encendía La mujer el coqueteo Lo maleante el titereo El fumeteo el martineo Si te recuérdalo un secreto Que quede el preto y yo Sin buscar mi intención Me tiro la misión Y saco la M.O.L.L.Y. de mi pantalón La noche está como paselo Paselo canto Fui yo solito Aquí en mi cuarto No días de maldad Y con la luz se apagó Te esperaré En mi habitación La pasión perfecta Tu satisfacción Vuelve que loca Music con la music No fue el tiempo que yo Esperaré En mi habitación La pasión perfecta Tu satisfacción Vuelve que loca Music con la music No fue el tiempo Y bésame la boca Dime a ver que está en la suelta Si está ready Fue para casa Date una vuelta Te estoy friki Y la puerta está abierta No sé lo que quieres Más yo tengo tu receta Mítela completa Tenga y pongo que frega Quiero pillarte duro Más yo contra la pared En lo que te beso Completa mala ropa Que el patente Encima de mi trepander Que no ves como se ve Deja la cámara grabando Morrando al radio Tal de play Y con la luz te daña Búscate la bonga Tienes una moña Y deja la mala maña Ya no y no me engañas Con tu labia monga Quieres que te lo pongas Món a la segunda tanda Yo Estoy dentro de la habitación No quieres más No pierdas tiempo Pierde el control Y dale pa' acá Que no me estás timaneando Encima de mi cuerpo así Ya te metiste mami Hasta que tú me vayas a venir Tra-ta-ta-ta-tan-guay Tra-ta-ta-tan-guay Yo voy a robar un siloita Te daré de alta Te voy a dar Te vas a quemar Pero se hicieron Es la habitación Déjale más Dale bobo Ella es una esclava del sexo Tú sabes que lo que ella quiere de eso No hay forma de complacerla Si no le das puedes perderla Dale bobo Ella es una esclava del sexo Tú sabes que lo que ella quiere de eso No hay forma de complacerla Si no le das puedes perderla Dale bobo Ella es una esclava del sexo Es muy orgásmica Bellaquísima Esclavizada con el sexo Juguiaísima Siempre le pica, pica Pide tipa a la tipa A los doce años le vuelan la telita A su país suma Y la hacían una sanción Porque aún no usaba panties de florecita Y la dice se le crece una pipita Y no está preñadita Solo palestadita Si no le metes como este Tumba el guiso Viene chingando a vapor Desde los tiempos guiso Le pide un segundo polvo Y usted no quiso Se fue con dos panas tuyos Y usted no quiso Dale bobo Ella es una esclava del sexo Tú sabes que lo que ella quiere de eso No hay forma de complacerla Si no le das puedes perderla Dale bobo Ella es una esclava del sexo Tú sabes que lo que ella quiere de eso No hay forma de complacerla Si no le das puedes perderla Dale bobo Ella es una esclava del sexo Era mi mejor amiga Y ahora todo ha cambiado Hicimos tantas cosas que nunca imaginamos Y todo comenzó Con una noche intensa El humo se nos subió a la cabeza Y combinado con el alcohol Terminamos cegados Por culpa de la nota Terminamos en la misma cama y yo Por culpa de la nota Desde a mi mejor amiga Yo no sé cómo pasó Por culpa de la nota Terminamos en la misma cama y yo Por culpa de la nota Y yo a mi mejor amiga Yo no sé cómo pasó Por culpa del notón Pasó lo que yo sabía ¿Qué pasaría si en esta nota se metía? Por el notón Usamos la confianza que había Yo sabroso y ella desvestía Sin pensarlo Le doy un mordico en el cuello Sabor a manzana Verde fuerte Jalones de peli Verde como Cristina Caliente como la cherry de Blum Caliente su cherry quitándole el mahón Ella me pidió bomba Al cielo mientras la tocaba Ella lo probaba Yo más fuerte castigaba Los dos cuerpos insistían en seguir en la follada Yo no quería que ella parara Ni que me besara Le dije No es mi intención negarte el beso Es que no es necesario Besarnos si esto fue Por culpa del notón Por culpa del notón Terminamos en la misma cama y yo Por culpa del notón Que no me lo voy a decir No me voy a decir que no me lo voy a decir que no me lo voy a decir que no se confundan Y a ti se te ve que eres tremendo, sopla, fuck. Hay un movimiento nuevo y somos nosotros. Mira pa' acá, cabrón, te estás haciendo el ciego. Somos la evolución, te cambiamos el juego. Te molesta ver cómo brillo cuando llego. Y si quiero machucarla, que quiero, me la llevo. Ando suelto por ahí, socio, a nadie le debo. Si te calles pa' aquí, te cambiamos el juego. A tu película le doy stab y te prendo el fuego. Sé que te molesta mi presencia cuando llego. Que por encima de ti te estás haciendo el ciego. Si te calles pa' aquí, te cambiamos el juego. A tu película le doy stab y te prendo el fuego. Sé que te molesta mi presencia cuando llego. Que por encima de ti te estás haciendo el ciego. Buscándote, mami, yeah, yeah. Dame una llamada para hacer lo posible, yeah, yeah. Pasarle una noche como hacíamos antes a tu mami, yeah, yeah. Dame una llamada para hacer lo posible, yeah, yeah. Donde andarás metía, estarás escondía. Que no apareces ni de noche ni de día. Dame un call que quiero volver a hacerte mía. Yo sé que aún recuerdas cómo te ponía, uf, esos gritos cuando te venías. Cómo te trincabas cuando lo sentías, me pedías más y yo seguía. Y si lo sacaba, me maldecías. Estoy seguro que piensas en esos días y tú estás clara que yo quiero todavía. En los hoteles, esas estadías. Están cambiando de noche y metiendo de día. Buscándote, mami, yeah. Dame una llamada para hacer lo posible, yeah, yeah. Pasarle una noche como hacíamos antes, mami, yeah. Dame una llamada para hacer lo posible, yeah, yeah. ¡Imperionazas! ¡Imperionazas! Están cambiando los motores, que se ativen las mujeres y los dedores. No se vuelan la música del polar y que se escuche. Si los pesinos joden, pa'l carajo que hagan buche. N-O-T-A-F-A-R-T-R-U. Nosotros somos más que tú. Se juntaron los más sueltos y el nene del momento. Joel y Randy Farro llegaron los más violentos. 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 Este suave está así, pero le rompe con sí. Sube de esta durota de cabrón, no fuiste. Se juntaron los monstruos, Freddy Kruger y Berkriper. Un fino como el Heys. Suena. Y ando con los menores y todas las cortas tienen. Por el lingo le quite. Bueno, ya. Ya está abajo. Bueno, ya. Ya está abajo. Ya está. Ya está abajo. 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 Llegaron los motores. Se juntaron los motores. Y se activan las mujeres y los jodedores. No suben la música del Polari que se escuche. Si los vecinos joden pa'l carajo que hagan buche. N-O-T-A-F-A-R-R-U. Nosotros somos más que tú. Se juntaron los más sueltos y el nene del momento. Joel y Randy Farro llegaron los más violentos. Llegaron los más fieles, guayas 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 Lo más chido de production De la building Me muero mañana, no quiero que me lloren Y que me compre flores, mejor vete a vacilar Que bastante yo he oído Me busco 50 líos Yo no soy ningún salto pa' que te pongas a llorar Que si mañana tú te mueres Yo voy pa' la disco a vacilar Con las canciones que te gustaban bailar Dile a papá yo que si me manda a buscar Que si me puedo quedan otro ratito más Si yo me muero mañana, no quiero que me lloren Y que me compre flores, mejor vete a vacilar Que bastante yo he oído Me busco 50 líos Yo no soy ningún salto pa' que te pongas a llorar Que si mañana tú te mueres Yo voy pa' la disco a vacilar Con las canciones que te gustaban bailar Dile a papá yo que si me manda a buscar Que si me puedo quedan otro ratito más Que yo me quiero quedan otro ratito más Que yo me quiero quedan otro ratito más Yo te quiero pa' mí, pa' mí, mujer Solo te pido sano Y llevo tanto tiempo Solo una Soñando con esta noche Yo navegué por tu cuerpo No solo quiero un sexo Entre tú y yo existe algo más Solo yo te pido que lo intentes No hay nada de malo que conmigo inventes Hagamos mil posiciones Y mientras cantas mis canciones Yo te beso aquí, yo te beso allá Sé lo que te gusta No te limites mamacita Solo inténtalo Y quien quita que esa noche Yo navegué por tu cuerpo No solo quiero un sexo Entre tú y yo existe algo más Solo inténtalo Y quien quita que esa noche Yo navegué por tu cuerpo No solo quiero un sexo Entre tú y yo existe algo más Y quien quita que esa noche Se va a ser como This is the remix, baby Yo navegué por tu cuerpo Yo te pido pa' novio Ni pa' nadie que la mande Y esta noche conmigo Hangy hasta tarde Por mi enemiga Hasta solitar Suelta, suelta Viene al garete Suelta como jabete A ella no le gusta el grillete A la mena Se prende un llamar Cuando ando conmigo sin cuente No le va a importar nada A ella está muy clara en su mente Oye, te voy a explicar A ella no le gusta el grillete Lo que quiere es billete Digo guarda pretendientes Pero solo son juguetes Después de las 12 sale A 5 a.m. ya todo se vale Y a las 5 y 1 está llamando Pa' que yo lo empiegue Lo hicimos anoche Y yo por poco me voy de a ver Siempre jabuieron que yo En la cual le tengo un come Amaneció y se ve mejor Si me hizo ver Mi diablo y yo subí Clope Terrible Ya no la doy de incorregible No hay quien la controle Tiene un piquete increíble Como si no la vieran Hace la cosa Se cree invisible Y como la hace Completamente flexible Esa mujer es una diablo Lo que quiere es que en la venta no hay cabra Te ven por ten si te hablas Están las que no pierden Si no ganen Esa mujer es una diablo Lo que quiere es que en la venta no hay cabra Te ven por ten si te hablas Están las que no pierden Si no ganen Mírala No va por ahí No va por ahí No va por ahí No va por ahí No va por su piquete Anda con su amiga rebelde No te importa lo que diga la gente Ella lo que quiere es conmigo No va por ahí Me busca una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saca especial Ella lo que quiere es conmigo No va Me busca una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saca especial Ella lo que quiere Y sepa la calle a fuego Anda con sus amigas Siempre en el jangueo Se monta en el Polar Y los domingos chichorreo Infundarle en Instagram Porque le gusta el quiterio Está todita hecha Le gusta el quiterio Me gusta lo canté Siempre arregladita Y en la modesta la bella Le gana a toa A la que envidiosa Lo más que me gusta Es que la nena no es celosa Y yo Como no me dejo Y me gustan así Le tiré la labia Y la convencí Pa' ganarle de una Y largarnos de aquí Y yo Como no me dejo Y me gustan así Le tiré la labia Y la convencí Pa' ganarle de una Y largarnos de aquí Ella es lo que quiere conmigo Ella es lo que quiere conmigo La va En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saca especial Ella es lo que quiere acción La va En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real A quien que la saca especial Me pegué por el cuello y sin pensé, de su cuerpo me agoté, perdimos la noción del tiempo, esa noche terminamos en el hotel. Me despegué por el cuello y sin pensé, por la cintura la agarré, perdimos la noción del tiempo, esa noche terminamos en el hotel. Casi matamos las ganas, jugándonos, seduciéndonos, a los dos sentidos en cama, jugándonos, perdiendo el control, casi matamos las ganas, prendiendo en fuego la habitación, el único que sigo fue mi cama, a ti ya no soy el bebé. Entramos en un mundo artificial, todo lo que sigamos no era normal, recorrían lentamente su cuerpo, mientras nos perdíamos en el tiempo. Consecutivamente, sin descansar, como un vuelco en la derriba en alta mar, navegando sin descena, jugando a su necesidad. Consecutivamente, sin descansar, como un vuelco en la derriba en alta mar, navegando sin descena. Casi matamos las ganas, jugándonos, seduciéndonos, a los dos sentidos en cama, jugándonos, perdiendo el control, así matamos las ganas, prendiendo en fuego la habitación, el único que sigo fue mi cama, a ti ya no soy el bebé. Si el amor tocó la puerta, solo dale una respuesta. En la guerra y en el amor aprendí que todo se vale, tú piensas diferentes, en realidad somos iguales, razones pa' volver si no existen, dime cuáles, porque la mentira siempre sale. Tú no puedes seguir jugando con mi esperanza, hay algo peor que no tener nada, y es que alguien te deja en la nada, vacío y sin rumbo. De verdad que ya no puedo lidiar con la situación, de verdad que ya no puedo lidiar con la situación, aunque lleva demasiado tiempo, no hay una contestación, yo me puse tus zapatos para entender tu posición, dejaste el orgullo libre y el amor en la prisión. Tú no puedes seguir jugando con mi esperanza, hay algo peor que no ganes nada, y es que alguien te deja en la nada, vacío y sin rumbo. Tú no puedes seguir jugando con mi esperanza, hay algo peor que no ganes nada, vacío y sin rumbo. Tú no puedes seguir jugando con mi esperanza, vacío y sin rumbo. Tú no puedes seguir jugando con mi esperanza, vacío y sin rumbo. Oh-oh-oh-oh-oh-oe-oh-oh-oh-oh Hicimos el amor bailando ¡O checked, suggestion! Vámonos full activo, azota a Bogotá y con algo agresivo. Cuidado que termina más intensivo, porque hay mucho fuego en la pista bailando. Suelto, suelto, no te quites mami, let's go, let's go. No le pierdas ritmo al tempo, tempo, dale acelera así que no falle, vámonos callete pica pica. A vos te eriza la piel madre pica pica, baile aquel que tu bebes bien que es mi cica cica. Y hasta como la costa, rica rica, que bien rica rica, come on. Prestige, implorable. Yo la conocí bailando, hicimos el amor bailando. Si tu quieres que te toques, yo te arroso suavemente, yo te meto con el foco, yo te agarro bien rico. Ay, 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 ay. Así que aprendete, lo mira. Ay, 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 ay. Te cuida bien en los guardias. Ay, ay, ay. Ay, Dios mira más. Ay, 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 ay. Yo te arroso suavemente. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Mami deja aquí, ya que tienes de princesa. Empieza. Veba lo que quieras que yo corro con la mesa. Tú no seas sinvergüenza, endereza. Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza. Atrévate y disfrúte del momento, te arroso con el venoso, conforme el pantilento. Uh, uh. No sea consolada, son malvada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que hoy me pide más Bella que hoy le damos más Aquí lo tengo, voy a levantarlo, voy a doblar Si te pide con mi paz, todo eso es Pa' fumar y si no tienes cuerda, pela Te va bien, es que te toques Ay, 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 yo te rojo suavemente Ay, 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 yo te meto con el popo Ay, 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 yo te agarro bien rico Ay, 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 así que prende este flow, mira Ay, 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 te cuida bien en los guardias Ay, 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 yo te rojo suavemente Ay, 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 ay My boy, DJ Floating, Floating, baby Deseado me confundirle De la ratita es imposible Tu cara, tu cuerpo Se acerca el momento del interior Y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus besos detienen el tiempo Y quiero hacerte el amor Y entonces, ¿cómo le hago a sacarte de mí? Si tú eres la culpable, que no pueda resistir Tu cuerpo me descontrola Y si te ha besado el techo Otro planeta Me siento cuando te toco La tesora de tu pelo La magia de tus labios Te ponen a alucinar Cada vez que yo te veo Y entonces, ¿cómo le hago a sacarte de mí? Si tú eres la culpable, que no pueda resistir Tu cara, tu cuerpo Se acerca el momento Y quiero hacerte el tiempo Y quiero hacerte el amor Y quiero hacerte el amor En la calle En la calle dicen que me adora En mi alma Ya tengo más de catorce novia Nadie se me cuele Ando haciendo pincelaje Él ando ready Pregúntale a Lele Mami ma, yo soy tu Batman Y tú mi baby chica Muchos me quieren brincar la cuica Dame tu direction Yo le caigo con el full injection De noche, nos damos sin protección Yo ya no brinco repas Ya no vivo en casa de la vieja Tengo quince mil en la sorpresa La pulsera es trinta Tanto para y ya perdí la cuenta En el disco Número uno en ventas Cuchi cuchi Y yo no como sushi Me huele fuchi fuchi Perro te compro carteras Gucci Las gafas de Dolce Te monto camones a la Porsche Paseamos de día y por la noche Baby is back Estoy quedando por ti Y por ti Sigo quedando por ti Y Flow Music Sigo esperando por ti Y Y Sigo esperando por ti I'm still waiting for you baby Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos girl Estamos solo demuéstrame que es lo que tienes Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos girl Estamos solo demuéstrame que es lo que tienes Pienso no quiero que te prendes que explote ese instinto animal Que fue reflejo mío tu marco que no probar Pues sígueme y déjate quemar Que esa es la policia y te la voy a mostrar Te repasen encima Dame vitamina Déjame llegar y cuidar de tu valiosa mina Pasito bien fina Demuéstrame tu tía Póngase me lucía Y corra por la mía girl Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos girl Estamos solo demuéstrame que es lo que tienes Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos girl Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos girl Estamos solo demuéstrame que es lo que tienes Tampar en dos Tampido me apedó Y me gusta tanto cuando se pega Y me guayán guayán y se pega Y cuando les suena que es dembow Dembow, 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 dembow Dembow, dembow, dembow Salta el peatón Que llegó el dueño de la avenida La calle de nosotros Cuidado con la estampida Entrando Las botellas están servidas Compramos todas las barras Hasta pagas de por vida La dicta oscura Parece de día Mi rol está brillando más que el sol del mediodía Albajo del VIP Con todo el mundo que se joda Otro palo más de los que no pasan de moda Me aguido, me apedo Y me gusta tanto cuando se pega, pega Y me guayán guayán Y se pega, pega Y me guayán guayán Y calentó Lápido, me apredó Y me gusta tanto cuando se pega, pega Y me guayán guayán Y se pega, pega Y me guayán guayán Ella se ve bien, 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 bien Como que se luce Quiere con los dos a la vez Esta media suelta y fresca Como coquetea Ella es una adicta al sex Ella se ve bien, 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 bien Como que se luce Quiere con los dos a la vez Esta media suelta y fresca Como coquetea Ella es una adicta al sex Resoma, bebé Yo voy por adelante y sé que mientras que te De, 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 te enchularé Para que te jugues, no pararé Una y otra vez Resoma, bebé Yo voy por adelante y sé que mientras que te De, 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 te enchularé Para que te jugues, no pararé Una y otra vez Composición natural De gemido llena de ambiente erótico Medida que su cuerpo se adapta al perreo Abrazo, susurro, champán Y la luna, esta es tu fantasía nocturna Tú seducen la concentración De mi mente pa' yo darte duro Contra las paredes, y no pararé Esta noche nunca olvidaré Tú eres la bebé que yo quise darle Compasión doble, me gusta que te den Con dos robles, que es noble Baby, que te den mucho, porque es redoble Esta noche no pararé Con los dos a la vez Una y otra vez Ella se ve bien, 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 bien Como que se luce, quiere con los dos a la vez Esta media suelta y fresca Como coquetea, ella es una adicta al sex Ella se ve bien, 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 bien Como que se luce, quiere con los dos a la vez Esta media suelta y fresca Como coquetea, ella es una adicta al sex Dulce sustancia, se acerca y me eleva Su suave fragancia, ella es veneno Siempre tan caliente, se pega y me quema Empieza a bailar un movimiento original No pares, no me dejes con las ganas Sin disimular, no paras de coquetear Esta noche terminas en mi cama Es que tengo fantasías contigo Me vienes agresivo Si me dieras tratamiento de intensivo Que nos conozcamos Hoy el tiempo ha extendido Tú y yo nos matamos Hoy nadie sale vivo Quiero ser soy de aceite Lo suficiente Prendí en fuego Tu boca es agua al diente Sin prisa, nadie está difícil Contigo todo es fácil Y yo me pongo easy Si te empiezas a bailar Un movimiento original No pares, no me dejes con las ganas Sin disimular No paras de coquetear Esta noche terminas en mi cama Algo que tú tienes me está controlando Estoy alucinando Es un enfermo Me estás acabando Estoy alucinando No quiero que pares Si estás terminando Estoy alucinando Siento escalofrío Lo estoy disfrutando Estoy alucinando Eres nola y a la vez buena Rica, interesante El mejor de mis pecados Mi dulce estimulante Me llevas al cielo Y del sol no me despegas Amor a primera vista Ahora mi amor a ciegas Activa mis sentidos Mis ladidos Ser dueña de mi chingrediente adictivo Tienes lo que me gusta Inigualable sensación Si sigo detrás de ti Serás el pared de ser Ay, no sé por qué no sales de mi mente Desde que yo te vi Y aunque esa noche Yo no estaba muy consciente Un beso fue suficiente Aparentemente Solo me queda un recuerdo de esa noche Como tú y yo Solo tenía una vez en mi coche Y a regresar en la disco que encontré Aquella que nunca me dio su nombre Y hoy pienso en ti Y no sé ni tu nombre Quiero algo de ti No puedo dejarte de pensar Y hoy pienso en ti Y no sé ni tu nombre Quiero algo de ti Volvamos a portar Vivo la vida buscando Aunque es una huella Por un sendero Un camino que me lleve a ella Pensando en ti Me dejo aquella noche pasajera Siento que se me va la vida entera Y es que Yo no te doy pero te siento Como siento al viento No puedo olvidarte Esa es la realidad Y aunque me cueste trabajo Volver a intentarlo Voy a remediar la situación Preguntaría día y noche por tu nombre Pagaría recompensa por tus besos Daría todo lo que tengo por tenerte Y que me hicieras tu nombre Y hoy pienso en ti Y no sé ni tu nombre Quiero algo de ti No puedo dejarte de pensar Y hoy pienso en ti Y no sé ni tu nombre Quiero algo de ti Volvamos a portarnos más Estás escuchando la mezcla de DJ Flow DJ Flow Es Flow Time Lo máximo production De ti sospecho una cosa Y tengo curiosidad Te voy a preguntar No te me pongas nerviosa No tienes que fingir porque Yo te voy a comprender Tengo una invitada aquí en mi cama Vamos a compartir las mismas ganas Dime No lo tienes que esconder Solamente dime la verdad Para otra mujer Dime si te gusta Que yo quiero hacerlo por las dos Dime No lo tienes que esconder Solamente dime la verdad Que tú vas a hacer Dime si te sumas Que yo quiero darle a las dos Hace tiempo quise hacerte la pregunta Anotado como miras las mujeres Yo sé que a ti te gustan No te pongas tímida porque loco es ya Si tú y yo somos personas No hay un sato y dos damas Haciendo mil locuras en la cama Pongas el salvaje Quítenmela Si quieren calentar Solo tienen que tocar Si quieren que empiece a dar No hacer algo diferente No sé si puedas soportar Tipo otro día más sin verte Yo no te olvido No te olvido no En la calle comentan que No me conviene estar contigo Pero yo te necesito aquí conmigo Otra vez Me dicen que eres piedra Venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Oh, 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 oh Espina de rosa Oh, 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 oh Lina, canalla Envenename con tus besos Desde el comienzo hasta el final Sé mala Pero en exceso Que lo más que me gusta De ti es eso Eres volcán Que quemas pa' el hueso Yo caigo en tu boca Y salgo el hueso Se muela Pero en exceso Que lo más que me gusta De ti es eso Me dicen que eres piedra Venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Oh, oh, oh Espina de rosa Oh, oh, oh Linda, canalla Lo tuyo es algo que asusta Pero gusta Yo si te quiero Mal para dar gusta Tan mala que eres Cuando quieres Cuando gustas Pero así me gustas Cuando caminas Cuando hablas malo Me inspiro En un suspiro de amor Inhalo y acasalo Lo que para otros Es maldición Es para mí Un regalo Por eso te quiero A mi lado A mi lado Nadie quiere que tú y yo Estemos juntos otra vez Nadie entiende Que tu belleza Borra toda impureza La imperfecta naturaleza De tu manera de querer Solo yo la hace entender Muy bien Ella le gusta vacilar Todos los weekend Y se janguea La idea es loquita Pero el dulce como candy Si tú bailas Quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia Más de novio Que de panty Ella le gusta vacilar Todos los weekend Y se janguea La idea es loquita Pero el dulce como candy Si tú bailas Quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia Más de novio Que de panty DJ Flow Máximo pro Flow Me gustan los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Me gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso La pelatico Casi todos los weekend Al parecer En su casa No hay quien la frene El vacilón Ella comienza Desde el jueves Tiene un amigo En el baño Al parecer No le entretiene Se hace la boba Sabe lo que le conviene Su abuela Le da money Cada vez que quiere Está solita Ella no quiere Que la cele Muchos la querían Pa' serio Pero ella le va Y le viene Pide que le escujen Que el pelo Le desordenen Que la encadenen Que la cama La condenen El comentario Se ha regao Que ella gana Por no cago Al parecer El guindista Se mantiene Me gustan los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Tiene proceso Me pide un beso Kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Tiene progreso Me pide un beso Me pide un beso Con la pauta El maquinón Malianteo Sobresalgo Vengeclao Por el perreo Tu cucándome Provocándome El más que canta regresó Y pide un beso Once again Estoy activao Y aquí tengo todo bajo control Nada cambiao El marroneo El demó Sigue pegado En mi camuera La guía era El flor la calle La roca era El barrio La casa Estamos ready Ciudad de naciones Estamos ready Un nuevo capítulo Estamos ready Se reporta El jefe con la escorta Policencia en la corta De la que se porte El abuelo me tiene torta Los haters no me importan Yo aprendí a quererlo Pero yo no me soportan Tanto huele Yo quiero inspectao Tanto funerales No me han celebrao Pero la pregunta Es que me apunta un cubano Ustedes tienen falda Y me han sentao La fama es una perra Por eso me la haciendo Hago lo que quiera De lunes a domingo Me dicen que el de visora La tengo con burra Comparlando con la alta Burra Estoy activao I just wanna page I just wanna page I just wanna page Valentino I just wanna page I just wanna page Ella me mordió Como a un vampiro Me gusta su estilo Mami dame un poquito Dame un poquito Ella me mordió Como a un vampiro Me gusta su estilo Mami dame un poquito Dame un poquito Ella me mordió Me chupo en la sangre Como a un vampiro Por eso yo me tiro Aunque no sea Halloween Me gusta suave El surflow Y su swing Me gusta porque Tú sabes que Tú eres pa' mí Como tú me bailas Y te pones bien fresca Me tientas Y te pones bien violenta Mami dame un asunto Tú sabes menta Tú me pones pillarte En la lenta Dame un poquito De lo que me gusta De lo que quieres Porque tú sabes buscar Mami dame un asunto Mami dame un asunto Que te pones Y te pones bien Lo que te asunto Ella me mordió Como a un vampiro Me gusta su estilo Mami dame un poquito Dame un poquito Ella me mordió Como a un vampiro Me gusta su estilo Mami dame un poquito Dame un poquito Ella me mordió Mami ¡Gracias! Mami Mami DNG Y Gracias por ver el video